hola bienvenidos a son kids casa y hoy voy a hacer este vídeo para que la persona que tienen estufa la estufa de hoy en día no son como la de antes esto es grasa totalmente esto nada más lo dejé por par de días y en vez de ponerle este tipo de químico que la vayan a quitar el esmalte que el brillo que tiene la estufa y también muchas personas usan baking soda vinagre y todo eso es la raya la estufa y después también le quita ese color brilloso que tiene lo mejor que yo podía decir es cada quien funciona diferente pero el poder le regal agua tibia el agua tibia sabemos que derrite eso es sumamente la grasa quita las hornillas primero y la quitas antes y evitando ponerle el agua por donde están los hoyos aunque está está sellada totalmente pero es mucho mejor y le pone el agua tibia no le eche químico a la estufa la estufa no necesitan todos esos químicos que vemos en el supermercado que en realidad yo he tenido estufa antes y ustedes saben los vídeos que yo hice que lo voy a poner en el link de la parte de arriba pero yo creo que esta es la mejor forma para quitarle la grasa a la estufa en vez de usar tipo de químico y ustedes pueden ver aquí como el agua se está la grasa se está derritiendo con el agua bastante tibia solamente tiene que dejarla por unos cuantos segundos un minuto 10-15 minutos más o menos y después entonces le pasa un pañito que tenga microfibra que esos son mejores para quitar todo tipo de grasa y porque también la deja como media pulida pero en el buen sentido y así y la voy a dejar por 10-15 minutos y para que ustedes vean como solamente se queda limpiecita sin usar ningún tipo de química ok y ya han pasado exactamente 15 minutos y vamos a comenzar y pueden ver como toda toda la raza la grasa perdón se va yendo como yo dije es mejor no usar químico en las estufas solamente si es necesario pero tiene que ser que la estufa se tienen que limpiar todos los días para evitar que la grasa se acumule es la mejor recomendación que yo puedo darle a todos ustedes gracias por visitar son que es casa gracias a todas las personas que están suscribiendo a mi canal gracias a protestas de personas que vienen cada pregunta y respuesta que ustedes me hacen son sumamente importante para mí muchas gracias por todo eso pues este soporte durante tantos años se agradezco inmensamente y así como vuelvo y digo no use baking soda muchas personas lo compran de lo que son como un poquito menos granulado que es como un polvito eso como quiera puede ser que en realidad pele la estufa porque tiene como un cristalito así podemos ver y así va a tener una estufa bien bonita y limpiecita sola limpia todos los días y así te viste esto que son que es que se está haciendo hoy pero la dice así por el propósito de hacer el vídeo para que ustedes vean que no hay que usar química para limpiar la estufa y nos vemos ahora con los resultados y aquí pueden ver una estufa limpia bonita sin tener que usar ningún tipo de química para nuestra estufa será bonita y que siga brillando después que ya pase el último cojo un peñito y la seca totalmente esta parte de aquí será otro vídeo de sonquis casa en la cual ustedes vean cómo se puede quitar de una manera bien que no le haga daño a ningún tipo de la jornilla ni que la raya ni que le quite ese bonito color que tienen así pueden ver y quedó totalmente limpia y bonita sin nada de química gracias por visitar sonquis casa espero que les guste este vídeo déjenme saber en los comentarios de abajo que ustedes piensan si empiezan a hacerlo como yo lo hice para que la estufa le dure mucho más largo tiempo y siga con su brillo y bien bonita gracias otra vez y me dejan saber que ustedes piensan nos vemos el próximo día bye